Alrededor de 132 pescadores obtuvieron los permisos correspondientes para realizar captura de escama a favor de que puedan llevar sustento a sus hogares, luego de que estas actividades estuvieran suspendidas por la emergencia sanitaria del COVID-19. El Gobierno Municipal, en conjunto con Conapesca y la Capitanía de Puerto, crearon el programa Pesca Solidaria, que beneficia a pescadores registrados en cooperativas locales como son Cooperativa Turística del Mar Caribe, Turística Playa del Carmen, Pesquera Chamanjá y Turística y Pesquera Playa Car, quienes junto con pescadores no registrados en el padrón municipal han sido beneficiados al recibir las primeras 40 credenciales que los acreditan para poder pescar especies como la barracuda, sierra, jurel, dorado, entre otros. La pesca será para autoconsumo de sus familias, quienes en solidaridad con la población brindarán un porcentaje de la captura a los comedores comunitarios. Asimismo, se hizo un llamado a los pescadores que aún no han recibido su credencial para que se presente con su foto a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero que se ubica en la Avenida 20 con calle 1 Sur, de lunes a viernes en horario de oficina, donde se les hará entrega de las credenciales que los acreditan para poder pescar escama con vigencia hasta el 30 de septiembre. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.